Entremos y adoremos de rodillas al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiastes Coelet. Alégrate, joven, durante tu juventud. Disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón, y lo que deleita tus ojos. Pero no olvides que de todo ello, Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza, y de tu cuerpo el sufrimiento. Pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos, y se te echen encima, los años en que dirás. No hallo gusto en nada, antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa, y se dobleguen los valientes, cuando las que muelen sean pocas, y dejen de trabajar, y las que miran por las ventanas, se queden ciegas, cuando las puertas de la calle se cierren, y se apague el ruido del molino, cuando enmudezca el canto de las aves, y cesen todas las canciones, cuando den miedo las alturas, y los peligros del camino, cuando florezca el almendro, y se arrastre la langosta, y no degusto la alcaparra, porque el hombre se va a su eterna morada, y circulan por la calle los dolientes, antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de que se haga añicos el cántaro, junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado, todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelet, son vana ilusión, palabra de Dios, te alabamos Señor, salmo responsorial, salmo ochenta y nueve, tú eres Señor, nuestro refugio, tú eres Señor, nuestro refugio, tú Señor, haces volver al polvo, a los humanos, diciendo a los mortales que retornen, mil años son para ti como un que ya pasó, como una breve noche, tú eres Señor, nuestro refugio, nuestra vida es tan breve, como un sueño, semejante la hierba, que despunta y florece en la mañana, y por la tarde, se marchita y se seca, tú eres Señor, nuestro refugio, enséñanos a ver lo que es la vida, y seremos sensatos, hasta cuándo Señor, vas a tener compasión de tus siervos, hasta cuándo, tú eres Señor, nuestro refugio, llénanos de tu amor, por la mañana, y júbilo será la vida toda, que el Señor bondadoso, nos ayude, y dé prosperidad, a nuestras obras, tú eres Señor, nuestro refugio, aleluya, aleluya, Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte, y ha hecho resplandecer la vida, por medio del evangelio, aleluya, lectura del santo evangelio según San Lucas, gloria a Señor, en aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos, presten mucha atención, a lo que voy a decir, el hijo del hombre, va a ser entregado, en manos de los hombres, por ello, no entendieron estas palabras, pues un velo, les ocultaba su sentido, y se las volvía, incomprensibles, y tenían miedo, de preguntarle acerca, de este asunto, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea aquel Señor que nos da vida nueva, y nos redime, pero mediante el misterio de la cruz, el cual muchas veces, no terminamos de entender. Aleluya. Les trae un hermano su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordando como siempre, que el sábado, es un día donde María, con su ejemplo, de escucha de la palabra, con su apertura, es maestra para todos nosotros. Hoy se recuerda a la Virgen de la Merced, y pedimos mucho por los padres mercedarios. La orden de la Merced, Merced quiere decir misericordia, también quiere decir rescate, ¿no? Los padres de la Merced eran aquellos que se entregaban a cambio de los que caían prisioneros de los piratas en el siglo XVI, y naturalmente, pues ellos siguen atendiendo a los prisioneros. Hoy, precisamente, es el día de los privados de libertad. Nuestras cárceles están llenas de muchísimas gentes que, bueno, realmente cuando uno va a la cárcel, todos parecen como inocentes, o así lo dicen, hay culpables, hay que confiar en la justicia. Pero son momentos en que ellos necesitan mucho la eliminación del Evangelio, porque están pasando una situación difícil que les cuestiona. Hoy queremos, pues, a través de la intercesión de la Virgen de la Merced, en el día del privado de libertad, que la palabra les ilumine, y decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa la palabra de Dios con este cuestionamiento. Ya acuerdemos que la palabra no es un confite dulce, claro que nos puede endulzar, nos consuela, nos eleva, nos anima, pero también nos cuestiona. La palabra es como una medicina que tal vez no tiene un sabor agradable, pero cura la enfermedad. No busquemos en la Biblia trozos de la Biblia, versículos de alabanza. Busquemos aquellos que nos confronten con una situación que muchas veces estamos viviendo mal. Hoy terminamos de leer prácticamente, pues, este libro del Eclesiastes, el Cogelet, y es un libro que dice, mírate en cuidado, porque en un momento todo se acaba. Y comienza un poema tremendamente bello. Dice, alégrate joven durante tu juventud, disfruta tus años jóvenes. Sigue lo que te indica tu corazón y lo que deleita tus ojos. Bueno, no está diciendo que se caiga en el libertinaje, ¿no? Pero más bien que se esté atento, pero no olvides que de todo pedirás, te darás cuentas a Dios. Aleja de tu corazón la tristeza de tu cuerpo en el sufrimiento. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos y se echen encima los años en que dirás, no hay gusto en nada. Esto me lo comentaba hace muy poco una persona de bastantes años y me decía, yo tengo como cansancio de vivir, no le encuentro gusto a nada. Yo dije, no creo que esté deprimido, sino que es sabio, es sabio. Nada, nada de lo material puede llenarnos completamente. Solo Dios llena el corazón. Cuando también los guardias de la casa doblen a los valientes, cuando las muelas, los que muelen sean pocas y dejen de trabajar, cuando las puertas de la calle se cierran y apaguen el ruido, cuando florezca el almendio y se arrastre la langosta, antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se ríe y quiebre el lámpara de oro, recuérdalo. Todas las cosas son vanidad. Ojalá que no lleguemos a personas muy grandes de edad pensando todavía que en las cosas está la novedad. Solo Dios es nuevo. Una novedad que sorprende, porque hoy Jesús dice, miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ellos no comprendían. Su idea era que un Mesías tenía que ser dominador, tenía que ser un Mesías de triunfo, de riqueza, y resulta lo nuevo. Cristo vencerá en la cruz, en el tormento. Esa es la novedad que siempre nos incomoda, pero es la verdad, diríamos, que nos renueva. Preparémonos a la meditación. Entremos en meditación y descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos nosotros conciencia de que las cosas se acaban? No es que las cosas sean malas, ¿verdad? Son instrumentos. O las relaciones humanas también a veces cambian. Una amistad verdadera que dure toda la vida, ¿quién la tiene? Son pocos casos. Tenemos conciencia de que hay una fragilidad en todo y buscamos lo eterno que es Dios. Buscamos lo eterno que es Dios. Y la segunda pregunta, ¿y a qué Dios buscamos? Al Dios de la alabanza, de la ofrenda, de la prosperidad, pues Dios merece alabanza y Dios puede bendecirte, pero buscas tú a aquel que está en una cruz y que en la cruz está porque te ama y dio la vida por ti. Hagamos oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. En la oración de hoy nos dirigimos a aquel que nos anuncia su pasión y le decimos, oh Cristo, tenemos tan poca conciencia de que todo se acaba. Estamos tan aferrados a las cosas, a las situaciones de gozo, a los placeres, a los gozos que terminan pronto, que perdemos de vista la idea de una eternidad. Derrama tu espíritu sobre nosotros, para que tengamos conciencia de nuestra brevedad de la vida, pero sobre todo para que también reconozcamos que el Dios verdadero, como dice tu apóstol Pablo, es Cristo y este crucificado. Y no caigamos en la trampa de los Cristos que hoy se predican y que al final es buscarse uno a sí mismo. Amén. Coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy, en la contemplación, el Salmo 89 dice, tú eres Señor, nuestro refugio. Tú eres Señor, nuestro refugio. Y habíamos encontrado este Salmo anteayer, ¿no? Porque me comentaba esta persona, yo no siento gusto de nada, me decía. ¿Y cómo es posible? Es que es que todo se acaba. Murieron los amigos, se me arruinó el negocio, o ya no puedo trabajar, tengo una salud dañada, todo, todo, todo se va acabando. Pero es un motivo para sentirse mal, es para ver más allá, más allá. Hay alguien que no se cambia. Dios no se muda, decía Santa Teresa. Quien a Dios tiene, nada le falta, sólo Dios basta. Esto es importante, ¿no? En esa vida que tienes tú, seas joven o no tan joven, busca al Señor y verás que tendrás el consuelo de la rutina, de todo que es pasajero. Por eso dice, Señor, enséñame a ver lo que es la vida y entonces yo seré sensato. Date una vuelta por el cementerio y vas a ver que ahí estaban los que eran aparentemente inmortales y que ya nadie piensa en ellos, pero que por la fe sabemos están en la presencia de Dios. Entrando en el silencio de la contemplación, decimos, Tú eres Señor, nuestro refugio. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos me invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción, con la gracia de Dios queremos proponernos, hermanos, pues dos objetivos. Primero, escuchar esa advertencia del libro del Eclesiastes o Cogelet, que dice todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Ya tienes lo que tanto querías, ahora ya quieres otra cosa. Por eso un sabio decía, ¿qué le falta al que nada quiere? ¿Quién se siente triste sino aquel que no está buscando novelerías? Hagamos como propósito entonces fijarnos una vida sabia, donde las cosas no van a llenar nuestro corazón, sino lo llena Dios y el amor a los hermanos. El segundo propósito es entonces este, ¿no? Aceptar a este Dios que siempre es nuevo, porque es un Dios que se entrega en la cruz. Los discípulos dejaron solo a Jesucristo cuando fue capturado porque tenían otra idea de Jesús. Nos imaginaron que un fracaso según el mundo era un triunfo según Dios en la cruz. Busquemos a este Dios, si tienes un crucifijo, apriétalo mucho en tu mano y dile Señor verdaderamente tú eres el Dios que todo lo renueva y que siempre me salva. Y que esto sea posible por intercesión de María Santísima, orando y especialmente por todos los presos, privados de libertad, a la Virgen de la Merced, Madre de la Merced, ruega por ellos, ruega por nosotros. Amén.